Buenas tardes, España, pero buenos días en varios de los nuestros oyentes o asistentes a este estudio de la doctrina secreta. Estamos entrando de manera diferida, como ya lo habíamos hablado. No olviden, ahorita les voy a volver a pasar las claves para el día 13. También ya fue enviada la guía de estudio del día 13 de junio para que también la tengan los que siempre me la piden. Y vamos a iniciar nuestro estudio. Gracias por entender, comprender que esta acción que estamos haciendo ahorita tiene como objeto mantener sin suspensión el estudio que estamos haciendo de la doctrina secreta. Vamos primero a la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, iniciamos con el recordatorio, el cartel recordatorio de estos estudios. Aquí todavía tenemos a junio, aunque ya ha sido enviado para actualizarlo para los demás meses. Esta es nuestra segunda sesión del mes de junio, día 13. Nos quedan dos, 20 la vamos a transmitir, eso sí, en directo desde Bolivia, desde la Paz, sí, desde la Paz, Bolivia. Y el 27 ya de otra vez desde España. Las claves son las mismas, se mantiene durante todo este estudio, hasta donde podamos ir reeditándolo. La siguiente actividad del domingo, 19 de junio, ya conocen, es para una conferencia que voy a presentar sobre la tradición egipcia y el más allá. Hemos buscado hacerlo en dos partes, la primera parte va a ser esta, es que hay mucho material y me estaban pidiendo que no lo sintetizara tanto. Entonces, este próximo, bueno, el día 19 de junio, que es la siguiente semana, domingo 19 de junio, transmitiríamos el tema que ustedes ven ahí, la tradición egipcia y el más allá. Las cartas de los Mahatmas, para los que quieran asistir, están invitados todos. Enrique va a seguir dándolo, incluso allá donde estamos. Y bueno, vamos a retomar, ahorita no veo la, he de subir, hasta el final les subo las, les menciono las referencias de la próxima sesión, aunque ya aparecen en el WhatsApp del grupo. Retomando la estancia número 5, dice, solo la filosofía esotérica lo explica con claridad, aunque el Sohar, y esta obra es una obra cabalística, recuerden que el Sohar es el libro del esplendor, que es lo que también significa, lo expone de un modo muy filosófico y comprensible. Aquí está tratando HPV, de hacer una referencia de lo que hemos estado estudiando con la literatura cabalística. En este se muestra claramente que en el principio los Elohim o Alim eran llamados Eshat, o sea, Uno, o la Deidad, Uno en muchos. Una idea muy sencilla en el concepto panteísta, por supuesto, panteísta en su sentido filosófico. ¿A qué se refiere esto? En términos generales, también la tradición cabalística habla de la unidad de vida, de donde emanan las tres lobos, que en este caso serían Keter, Hoshma y Vina, las tres sefiras del triángulo superior del árbol sefirotal. Y es realmente un remedio, si podemos decirlo así, de la antigua enseñanza oculta, donde habla del mismo enfoque que estábamos viendo las semanas anteriores. Solamente que aquí HPV, para darle más fuerza a la enseñanza, hace una referencia con la cabal. Dice, y aquí ven ustedes en el diagrama el árbol sefirotal, ven en la parte superior el triángulo y los tres lobos, y después vienen los siete, los siete, vamos a decir, planos o subplanos de manifestación, igual a nuestro diagrama que hemos estado manejando constantemente. Dice, entonces vino el cambio, y esto es interesante. Jehová es Elohim, unificando así la multiplicidad y dando el primer paso hacia el monoteísmo. La tradición judía, con antigua tradición, poco a poco, aunque, como dice la misma HPV, los judíos tomaron mucho de las enseñanzas filosóficas o ocultas egipcias, la caldea. Los judíos fueron sacados por Nabucodonosor, el de Babilonia, y estuvieron creo que tres siglos, vamos a decir, sacados de sus tierras y viviendo en Babilonia, en caldea. Y de ahí se habla que se tomaron muchos de los elementos que dieron después, posteriormente, conformaron lo que es la filosofía cabalística, la enseñanza cabalística. Una parte es egipcia, otra parte caldea, y probablemente de otras tradiciones fue formada esta enseñanza, que es muy rica y que está muy relacionada en muchas de las afirmaciones de la tradición oculta. La primera parte es la mutación que hace de lo mucho, de lo que es la multiplicidad de las jerarquías, a la unidad, al dios monoteísta. Por eso dice, hubo un cambio. Jehová es el Elohim, unificando así la multiplicidad y dando el primer paso hacia el monoteísmo. Eso fue como parte de un proceso probablemente muy consciente, o probablemente como parte de las transformaciones que sufrieron las enseñanzas que ellos tenían, el pueblo judío, el pueblo hebreo, periodos, las expulsiones, las invasiones a Israel, la salida de ahí hacia Babilonia, el retorno, etcétera, etcétera. Todo eso conformó y dio estructura a la enseñanza, pero se fue también dando el concepto de un dios monoteísta. Dice, ahora en cuanto a la pregunta, ¿cómo es Jehová el Elohim? La contestación es por tres pasos desde abajo. La significancia es clara. Recuerden que este árbol sefirotal que ven ustedes aquí, normalmente está ubicándose a Jehová en el lado izquierdo del triángulo, la parte más elevada espiritual. Vina es Keter, la corona, la parte de arriba. Se van ustedes a la derecha desde que lo están ustedes viendo. Este árbol, Hoshma, esa es la segunda sefira, y Vina, la izquierda, la sabiduría. Pero este árbol, con todos los demás sefiras que van bajando en diferentes planos de manifestación, se va repitiendo en cada plano y a medida que va descendiendo, se va materializando. Por eso aquí ya se habla, ¿cómo es que Jehová el Elohim es el Elohim? Porque él desciende, vamos a decir, esa estructura se vuelve a reproducir en los siguientes planos. Recuerden lo que hemos visto de la reproducción de los planos subsiguientes. A ver, les voy a enseñar. ¿Se acuerdan de nuestro diagrama? Acá tenemos los tres aspectos. Aquí vamos a hablar en el mundo de la materia, el mundo de la manifestación material, la segunda creación, ya que los tres logos se manifiestan y uno de esos aspectos se puede identificar con Jehová o Elohim o Vina. Emana de la fuente, las jerarquías y de cada una, si ustedes analizan, estos son los tres primeros, tres pasos, pero de él se habla de abajo, ¿sí? Estamos hablando de Jehová y Elohim, de la parte de abajo, el que sí se va a subdividir en siete. Probablemente tengamos que hacer algunos diagramas para poder explicar este párrafo, que es muy interesante, ¿sí? Si a ustedes aquí analizan, este es un diagrama muy viejo que yo tenía, lo usé una vez para explicar, vamos a decir, de cómo esa unidad de vida se multiplica, esa gran, simbólicamente la gran explosión, cómo la unidad se divide en la multiplicidad que conocemos del cosmos. Pongo primero aquí arriba el triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes se le han, el experimento de Newton, donde hace pasar un rayo de luz blanca, que al atravesar el triángulo, sale del otro lado y sale la descomposición de la luz blanca, que son los siete colores que conocemos. Estos aterrizaban en una pantalla. Si queríamos volver a tener la luz blanca, revertíamos el experimento y salía luz blanca. Este ejemplo es una analogía para explicar que el uno, del que todos estamos, hemos emanado, se ha descompuesto en siete. El uno aquí podría ser visto como los tres lobos, que es el triángulo, ¿no? O sea, esa energía que viene de Mula Prakriti y que atrás de la Mula Prakriti está el absoluto, al incidir, al formarse los tres lobos, se generan de ahí los siete primordiales, los primeros. Acuérdense que hay siete, después vienen los Lipika en el siguiente subplano, después vienen los Manasaputras o Anishvatas en el tercer plano. Entonces, el ejemplo, aquí tenemos el absoluto sin atributos y después de sintetizando cómo desde ese punto o desde lo que significaría la incidencia de la luz blanca en este lado del prisma, se genera la multiplicidad del universo y formándose todo el universo, desde las galaxias al sistema solar, pasando por la Tierra y llegando a nosotros, a nuestra formación. Estamos contenidos, si ustedes ven toda esta esfera, estamos contenidos de alguna manera, en primer lugar, en los planos de manifestación de este cosmos, que a su vez son los tres lobos. Si nos vamos para atrás, Mula Prakriti, y si nos vamos más para atrás, el absoluto. Hemos emanado del absoluto, vivimos en el absoluto y volveremos al absoluto. Es una, parecida a una declaración que hizo San Pablo en el libro de los Romanos, en el Evangelio de los Romanos. O sea, vivimos en ello, en aquello, en la Seidad o lo que quieran llamar, ahí tenemos nuestro desarrollo, ahí crecemos, evolucionamos, morimos, volvemos a encarnar, etcétera. Y todas las leyes están funcionando en este universo finito para que el aprendizaje y el desarrollo del ser humano se dé. Dice, los pasos son símbolos, ya lo hemos hablado, y emblemas mutuas y correlativamente del espíritu, el alma y el cuerpo, que es el hombre. Del círculo transformado en espíritu, el alma del mundo y el de su cuerpo, la tierra. Aquí ya se baja un poco más en esos tres pasos. Recuerden que las claves que tiene la doctrina secreta se pueden aplicar a los mundos a rupa, que significa sin vehículo o sin trajes, no material, y los mundos rupa, los mundos materiales. Entonces, antes fue en los mundos espiritual y después se le ubica en los mundos materiales. Saliendo fuera del círculo del infinito que ningún hombre comprende, Einsoft, o sea, pudiéramos llamarle si no el primer logos potencialmente, es el sinónimo cabalístico de Paraprakman. Entonces, pudiéramos irnos un poco más atrás a Mula Prakriti. Sí, acuérdense que Mula Prakriti contiene el fuego del padre y el agua de la madre, que en realidad son lo mismo, porque esa simbología que HPV nos dice sobre la Mula Prakriti, la materia primordial en el primer universo, a ver si tengo acá en mí. Acá está el universo, vamos a decir, noumenal, el universo espiritual, el de la luz. Emanaron la seidad, está alrededor, irradió, ella no emana, ella irradia sobre sí misma y se formó un plano de manifestación. Dentro de ese plano surgió potencialmente el padre-madre potencial Mula Prakriti, aún sin manifestarse. Ahí mismo también estaba la potencia, Fohat, recuerden. cuando pasa de ese estado potencial a ese estado activo, la primera, esa primera manifestación o esa diferenciación en el centro del plano de manifestación se convierte en el primer logos sin manifestado, que genera a su vez al segundo logos, el espíritu y la materia, y después a Mahat, la mente, el tercer logos. Estos tres aspectos son los que tenemos en el árbol sefirotal, como Keter, Keter, Hoshma y Vina, en los planos espirituales. De ahí de Mahat emanan los siete primordiales que pongo acá, en el plano del espíritu. Después vienen ellos a su vez directamente a los siete Lipikas, los administradores de la ley divina, de Kármica. Y a su vez, aunque se menciona mucho solamente a cuatro, son siete de acuerdo a la enseñanza. Y a su vez cada uno de los Lipikas genera jerarquías. Estas son siete jerarquías de Agnishvatas y Manasaputras. Si ustedes analizan, aquí va directamente de Mahat a los Lipikas, digo, a los primordiales, primordiales, Lipikas y Lipikas a las Anishvata y Manasaputras. Aquí ellos no están generándose en forma séptuple, sino que va directo. Estos son los tres niveles importantes a Rupa, sin vehículos, es conciencia en forma de energía. A partir de acá, los Manasaputras se empiezan a dividir en séptuples, siete jerarquías emanan de ellos y se van ubicando en los siguientes planos hasta llegar al plano del ser humano. Pero estamos hablando del universo de la luz espiritual. Cuando este universo llega a su fin, aquí están las siete etapas, ya tienen ustedes el diagrama, viene un descanso de cuatro mil trescientos veinte millones de años de Brahma. el universo permanece inalterado, permanece como si de repente quedara inalterado y después del final de ese periodo de descanso vuelve a surgir otra vez el universo y este, el segundo universo que emana es el nominal o el de las tinieblas o el de la materia donde nosotros estamos, tenemos nuestra, nuestro hábitat en la planeta tierra que pertenece al sistema solar, que a su vez el sistema solar pertenece a la galaxia, a la vía láctea, que a su vez la vía láctea pertenece al universo. Se vuelve a repetir el modelo, pero la única diferencia es que aquí ya no está la intervención directa del absoluto, aquí está la virgen inmaculada, la virgen madre inmaculada, ¿por qué? Porque aquí Mulaprakriti ya está potenciada por lo espiritual que se obtuvo de este lado. Vienen más o menos la misma formación. Entonces, lo interesante acá es que nos está diciendo que esos tres pasos vienen desde abajo. Elohim no es el, Jehová no es el superior, sino que tiene que ver con los Elohim, con los sefiras que están en la parte, vamos a llamarlo así, del tercero, tercer subnivel o tercer plano o cuarto plano de manifestación en el universo de materia o de tinieblas, como así le llaman los puranas. Entonces, vuelvo a repetir aquí lo que dice, saliendo fuera del círculo del infinito, lo que vimos, esos círculos que ningún hombre comprende, Einzob, el sinónimo cabalístico de Parabrahman, del seroana a kerne de los mazdeístas o de cualquier otro inconocible, se convierte en uno. Pues sí, Parabrahman se convierte después de pasar Mula Prakriti y manifestarse en Mula Prakriti. ¿Sí? Aquí, esto es para Parabrahman, aquí, y Mula Prakriti, surge la primera diferenciación que es para Parabrahman, convirtiéndose en el primer lobos. O sea, analícenlo, siempre hemos estado dentro de la seidad, nunca nos hemos avanzado, somos esa seidad. O sea, hablamos. No autoconscientes, necesitamos recuperar nuestra verdadera naturaleza, naturaleza de la seidad que está en nosotros. Por eso se hace largo, largo peregrinar de la bónada a través de todos los mundos materiales, vegetales, animales, hasta que hemos llegado al ser humano. Ahí todavía probablemente nos quede en largos y largos periodos en que este universo aún no termina y estaremos trabajando cada vez con más intensidad para poder desarrollar más esa parte interna de la seidad o del absoluto y aportar de ayuda y servicio a las humanidades que aún están. Fíjense que el ejemplo que alguna vez me dio, no sé si, no recuerdo muy bien, fue un conferencista, dice, todos estamos como en una escalera que se va elevando y se pierde en el infinito. Digo, a mí hay alguien que me ha dado la mano y me impulsa a seguir al siguiente escalón, pero yo con la otra mano tengo a otra hermano y le estoy también arrastrando y él a su vez a otro y a otro y a otro. Todos así en este trabajo importante que es nuestra liberación, la liberación de la potencia divina que está habitando los templos de cada uno de nosotros. Su yace dormida por muchas razones y lo importante es que tomemos conciencia de ella. Bien. Luego, él o ello es transformado por la evolución en el uno de muchos, el uno en muchos, o sea, el uno en muchos por los Dianibudas o los Elohim o también los Amshashpens dando su tercer paso en la generación de la carne u hombre. ¿Cuál es el tercer paso? Si se fijan ustedes, el tercer paso tiene que ver con las jerarquías Manasaputra y Anishvatas, los que nos dieron la identidad verdadera de ser seres humanos. Somos humanos por la mente. Sin la mente no seríamos humanos. Sin ese principio que estas jerarquías nos dieron nos dieron, la parte espiritual muy elevada que traemos y la parte inferior, la sombra del Linga, Sharira, doble etérico, cuerpo astral, no tendrían conexión. Faltaría la mente y faltaría el Kama Rupa, el cuerpo emocional, el cuerpo de los deseos necesarios. Uno va viendo poco a poco la importancia de estas estructuras que forman ahora la personalidad. Recuerden que nuestra parte inferior tiene a la mente concreta, tiene a las emociones, tiene a la vitalidad o prana, tiene al doble etérico y el cuerpo físico. Por supuesto hay muchos elementos del animal que fuimos en su momento. La estructura personal es temporal, ahora por más que les tiramos pues llega a los 90 años, parece que ese es el tiempo que más duramos. Lo interesante de esto es que hay que ser conscientes de que la parte superior o la triada divina, la mente superior, el alma y el espíritu juegan el papel importante de nuestra naturaleza porque nosotros de alguna manera estamos incluidos por esos aspectos y nosotros experimentamos en el plano material para despertar la conciencia la autoconciencia de la divinidad que está en nosotros. Es cierto, somos un cuerpo de ilusión, un cuerpo que llamamos mayavi rupa, que significa cuerpo de ilusión, generada por la mente superior con todas las influencias kármicas y de las herencias de las vidas anteriores, pero al final no podemos negar que somos que como una ilusión temporal para aportar nuestras experiencias, nuestras vivencias a la parte espiritual que las toma como un alimento y por otro lado nosotros ayudar a que otros lleven a cabo ese proceso para que también ellos se conviertan en canales de las bendiciones de los seres superiores, de las divinidades que están en nosotros. Pudiera en un momento dado ser a la personalidad simplemente un actor temporal como así se considera. Las posibilidades de sobrevivir nuestra conciencia son limitadas. El esfuerzo para que la autoconciencia por ejemplo de Isaac o de Chuy o de Milse se puedan mantener en la siguiente encarnación pues tenemos que ganarnos la base de un gran trabajo interno sacrificio y sobre todo desarrollándonos espiritualmente al máximo para ser entonces dignos de mantener algo de los elementos que hemos desarrollado en esta encarnación o en las encarnaciones anteriores. y desde el hombre o Jehová macho hembra aquí estamos hablando el Jehová del tercer paso o sea de los planos mentales. Entonces si ustedes acuerdan cuando vimos antropogénesis recuerden que ahí Jehová juega un papel muy importante quizá muchos de nuestros participantes no estuvieron en ese curso en ese estudio de antropogénesis se dio casi el año pasado probablemente saquemos un diagrama que yo tuve ahí para poder explicarlo estamos hablando de una jerarquía vamos a decir de aspectos Jehová el macho hembra o sea era un hermafrodita que así podemos llamarle la entidad interna y divina que se convierte en el plano metafísico otra vez en los Elohim en los generadores de seres humanos en la tercera raza Lemur ellos contribuyen a que se expanda la humanidad y adquiramos la mente 3, 5 y 7 son números místicos y el último y el primero o sea el 3 y el 7 son de gran manera respetados 3 por los 3 lobos y 7 por los 7 subplanos o jerarquías que están conformando este universo tanto por los mazones como por los parsis siendo el triángulo en todas las partes un símbolo de la deidad recuerden que en las tradiciones religiosas en Egipto vamos a hablar de las tradiciones religiosas modernas en la cristiandad hay 3 aspectos el triángulo que están representando a la deidad en la en la india brahma vishnu y shiva en Egipto era orus osiris isis y horus y así vamos a encontrar en todas las tradiciones religiosas de una manera u otra ejemplificado estas 3 fuerzas 3 fuerzas que emanan de la de la de la de la absoluto ya transformadas esos aspectos en los diferentes planos porque cada plano tiene es más material y menos espiritual hasta ir descendiendo hasta la naturaleza hasta nuestro plano donde estamos todos ahora aquí vuelvo a insistir los 3 pasos se refieren metafísicamente al descenso del espíritu en la materia ahí ya viene claro el descenso del espíritu en la materia y el descenso quiere decir que de arriba hacia abajo descendió el espíritu en la materia se mezcló en la materia del lobos cayendo como un resplandor en el espíritu después de en el alma y por último en la forma física humana del hombre en la cual se convierte en vida repito completamente este párrafo porque es muy importante los 3 pasos se refieren metafísicamente al descenso del espíritu en la materia se acuerdan que hay una primera primera el primer universo la primera creación nominal la primera creación nominal aquí el espíritu o vamos a decir la seidad el absoluto emana irradia de su estado a ese estado limitado finito pero que pasa por una transición de varios procesos de transformaciones es el mismo esa misma seidad si podemos llamarla así transformándose a vibraciones más densas por eso es finita la transformación vamos estoy dándole un carácter una explicación para que pueda ser entendido hasta donde sea posible si ustedes lo analizan tanto en el primer universo en el nominal de acuerdo a los puranas como en el segundo universo el de tinieblas o fenomenal el de la materia siempre habrá un descenso de lo espiritual a lo material o sea desde estas elevadas niveles desciende hacia la materia se va perdiendo en los siete subplanos vamos a llamarlos así de materia cada vez de más espirituales a más materiales por eso habla de que los números importantes son tres y siete tres por ser los tres lobos el triángulo y después los siete planos de manifestación esto este esoterismo es la propiedad común de todos y no pertenece ni a la quinta raza ni a ninguna de los de las sus numerosas subrazas no puede ser reclamado por los llamados turanios ni por los egipcios chinos y caldeos o por alguna de las siete divisiones de la quinta raza raíz sino que en realidad pertenece a las razas raíces tercera y cuarta esta enseñanza pertenece a las razas tercera y cuarta y cuarta tanto hemos insistido en eso cuando estudiamos antropogénesis recuerden que en la tercera raza raíz la lemur a mediados de la lemur cuando el hombre adquiere le es activada la mente potenciada la mente las jerarquías los manasaputras y anishvatas en muchos casos entran dentro de los seres humanos en otros potencian esos aspectos y en otros por kriyashakti son formadas unas unas vamos a decir seres sin padre que así se les llama son seres creados por la mente y esas jerarquías de esos seres son los que realmente son los portadores del conocimiento oculto de este esoterismo que nos habla aquí H. P. Blavatsky y que pertenece a esas a esas razas a las razas raíces tercera o lemur y la cuarta o la atlante cuyos descendientes encontramos en el origen de la quinta los hinduarios primitivos esta herencia nos viene es antiquísima de hace miles de años que fue recibida y que ha sido transmitida por las órdenes vamos a decir primero eran públicas abiertas pero después se fueron cerrando se fueron ocultando se fueron convirtiendo en rituales mistéricos ocultos solamente para los estudiantes que lo merecieran debido a la oscuración también de la de la parte de la vamos a decir de la ambición y la desmedida actividad egoísta de la cuarta raza después de la tercera subraza empezó el problema en la cuarta raza atlante el círculo era en todas las naciones y sigue siendo el símbolo de lo desconocido se considera que el círculo es la forma perfecta el espacio sin límites el aspecto abstracto de una abstracción siempre presente el círculo es la deidad incognoscible el representa el tiempo sin límites en la eternidad podríamos llamar un aspecto de la duración vuelvo a repetir el pasaje muy interesante el círculo era en todas las naciones el símbolo de lo desconocido el espacio sin límites el aspecto abstracto de una abstracción siempre presente de la seidad del absoluto es la forma abstracta de ella de aquello que está siempre está en nosotros está en todo somos la seidad somos el absoluto de alguna manera en vías de desarrollo de autoconciencia si ustedes quisieran hacer un esfuerzo se darían cuenta como dice la física cuántica que todo esto es energía vibrando a diferentes frecuencias y que es la mente la que los ajusta a ver los objetos las paredes nos vemos separados por la ilusión de la yoidad etcétera etcétera toda una gran trama fantástica fantasmagórica para que la personalidad que es el instrumento de la triada divina de los tres aspectos espirituales pueda desenvolverse y aprender las lecciones en cada encarnación analícenlo si no hubiera esta oportunidad no habría para qué venir una sola encarnación hacer desmanes aprender medias lecciones y no volver jamás reflexión aquellos que tienen que cuestionan la reencarnación no hay mejor filosofía dada por esta herencia esotérica que la posibilidad de convertirnos en lo que somos y que hemos sido siempre pero que no estamos no somos conscientes porque estamos subyugados por los procesos de ignorancia hasta que podamos liberarnos de ello el círculo era en todas las naciones el símbolo de lo desconocido el espacio sin límites el aspecto abstracto de una abstracción siempre presente la deidad incognosible el absoluto el representante al tiempo sin límites en la eternidad la duración no puede darse mejor definición del símbolo propio y de la naturaleza evidente de la deidad la cual teniendo su circunferencia en todas partes lo ilimitado tiene por lo tanto su punto central también en todas partes yo diría que todos somos la deidad somos el punto en todo porque cada uno de nosotros la contiene y potencialmente podemos desarrollarla en otras palabras existe en cada punto del universo la deidad invisible es también así los Dian Shohans o los Rishis los siete primitivos primordiales los nueve sin unidad sintética y diez incluyendo a esta desde la cual pasa el hombre siete y tres diez después viene el hombre aquí está volviendo a de forma velada pero HP nos viene a decir que la deidad está invisible está en todo y está en nosotros desde los aspectos espirituales más elevados hasta los aspectos materiales más más inferiores más densos ella es estamos contenidas por ella como vamos de tiempo aquí quisiera volver a repetirle a todos los que están interesados en hacer alguna pregunta que la dejen en el chat aquí nos va a ayudar Chuy y Emilce a a recogerlas esperamos que se suban al chat y yo cuando esté llegando al destino al que viajo ese día pues empiece a tratar de contestarles las preguntas que ustedes hayan hecho sobre el trabajo que estamos viendo ahora estamos llegando ya a la hora y nomás daré una lectura a esta página y vamos a terminar nuestra actividad con la invocación dice volviendo al comentario cuatro de la estancia cuarta está refiriéndose a la estancia que ya revisamos hace unos meses comprenderá el lector porque mientras que el Chaka transhimaláyico tiene inscritos dentro de él dice al triángulo la primera línea el cuadrado la segunda línea y un pentágono con un punto en el centro bien sea así o alguna otra variación si ustedes lo analizan creo que podrán comprender a qué nos estamos refiriendo estamos refiriéndonos a no solamente a las jerarquías sino a los planos etcétera que hay una mezcla interesante esto me gustaría que ustedes lo tomaron está ahí en la guía de estudio es uno de los puntos casi termino es el penúltimo punto de la guía de estudios traten de responder a las preguntas que ahí pongo mediten la voz del silencio que el párrafo que corresponde a esta semana y mándenme las preguntas que consideren y quisiera aquí dar por terminado nuestra intervención voy a dejar de compartir para hacer nuestra invocación les pido a todos unos segundos cierren sus ojos para repetir la invocación para cerrar nuestro trabajo o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos a todos y gracias a todos y gracias a todos